No podemos hablar con el que no es tujada. Le quiero ahí desde el lugar de la gente. No tiene que terminar. No, no, no me están como atropellando. Si yo vine para acá, yo me había pedido a nadie. Y si yo me siento como me había pedido a nadie, que los policías salgan ahí afuera y en Venezuela usted puede ir. Nosotros quisamos a que ustedes vayan, que estaban diciendo que no ponían, vayan, y vayan la realidad, y hacen por la verdad. ¿En serio? ¿Cómo? ¿Dame 20 minutos más? 20 segundos, perdón. 20 segundos.